¡Suscríbete al canal! En mi hogar siempre había una voz que inundaba la casa. Una voz que salía de una caja negra de la que yo desconocía su nombre y su funcionamiento. Yo, como un niño de pocos años, me entretenía con la televisión. Pero ya se sabe lo que pasa por las mañanas, que está inundada de debates, programas de actualidad y noticias que a un niño de 3, 4 o 5 años poco le interesaban. En aquellos años no había tantos canales como ahora y los dibujitos a las 9 de la mañana se habían acabado. Un día, aburrido, dando vueltas por la casa, me realicé de esa caja negra de la que salía una voz. Me quedé mirándola fijamente y mi primera reacción fue pensar que había un hombre pequeñito dentro hablando. La apagué y se quedó en silencio. La volví a encender y ese pequeño hombre volvió a hablar. En ese momento se me vinieron a la cabeza varias preguntas. ¿Cómo ha metido ahí un hombre? ¿Cómo sabe si apago o enciendo esta caja negra? Y tras un poco tiempo más, donde varias voces se sumaron, ¿cómo caben ahí más personas? Me pasé toda la mañana dándole vueltas. Cuando mi padre fue a buscarme para llevarme a mi casa, se lo pregunté. Papá, ¿qué es eso? ¿Por qué hay un hombre ahí metido? Mi padre, tras una carcajada, me explicó que esa era una radio y que no había nadie dentro. En un estudio de radio en Madrid, que para mí, viviendo en Valdepeñas, Ciudad Real, esta ciudad quedaba lejísimos, había un grupo de personas que le hablaban a un micrófono y eso llegaba a todas las radios de España. No supe hasta años después que esa voz pertenecía a Luis del Olmo, el gran hombre de la radio y uno de los pioneros en España. Y el conjunto de esos sonidos eran protagonistas. El programa más longevo, precursor y laureado, y uno de los más importantes. A mí aquello me pareció fascinante. Un hombre que hablaba en Madrid y llegaba a toda España. Y encima la gente le escuchaba. Ustedes figúrense que en mi pueblo, Valdepeñas, perdido en mitad de la mancha, la única manera de conocer lo que ocurría, por ejemplo, aquí en Madrid o en Barcelona, era a través de la radio. A partir de entonces fui descubriendo que había radio en todos los sitios, hasta en el coche, y nunca había reparado en ella. Y en ese momento, algo nació en mí. Dicen que la gente se entera de las noticias por la amplia de detalles en la televisión y luego lo reflexiona con la prensa. Buenos días, yo soy Guillermo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A mí me gusta la radio, a mí me encanta la radio y a mí me fascina la radio. ¿Y de qué les voy a hablar? ¿Por la inclusión del mercado chino en la economía europea? Seguro que no. Vamos a hablar de radio. Una cosa que está seguro, y es que yo ahí no quepo. Yo ahí no quepo. No entramos. Bien, a mí, yo un día, pasó el tiempo desde esta anécdota que acaban de escuchar, y yo un día me levanté, estando en quinto, con 10, 11 años, con la radio de Despertador, estaba claro, y me levanté y dije, pues yo quiero ser periodista, ya está hoy. Y una cosa siempre tuve clara, yo no me quiero cerrar puertas. A mí me gusta la prensa, la probé, metí la cabeza en la televisión, todo lo que me dejaron, pero yo me quiero dedicar a la radio. ¿Por qué me quiero dedicar a la radio? La radio es una de las cosas, se lo puedo decir, más bonitas que hay en la vida. Ustedes, que están en sus casas, ponen la radio esperando escuchar a una persona, que les entretengan, que les cuente noticias. Nosotros estamos ahí para acompañar, para acompañarles, para formar parte de su vida, aunque sea un ratito, pero estamos ahí para ello. Bien, yo empecé de jefe de prensa del equipo de fútbol sala de mi pueblo, con 14 años, y es verdad, es verdad, con un chiquitín, pequeñito, no sabía ni hablar siquiera, ni menos escribir. Y yo cogí ese puesto porque me gustaba, me hacía ilusión, pero sobre todo quería llegar a la radio a través de él, y yo sabía que podía... Y me dijo, vamos para el estudio, que te voy a presentar ahí a la gente, y a partir de ahora los lunes te van a echar un teléfono, y tú vas a entrar en directo a contar lo que pasaba. Problema, yo los lunes por la mañana estaba en clase, ¿y qué hacía? Pues me iba al baño, a hablar por el teléfono, flojito para que no me pillara, o algunas veces, y está aquí mi madre, nunca se lo he dicho, y me va a dar ahora una colleja, me ponía malo los lunes, siempre. Era una cosa, si no era dolor de estómago, me dolió la cabeza, y tengo fiebre, que me encuentro mal, que no sé qué sé cuánto... Es verdad, es verdad. El caso es que yo siempre estaba ahí tuteando a la muerte, eso y a las 12 y media cogía el teléfono y mi crónica no me la quitaba a nadie. A mí me confundieron con un joven prodigio. Pronto arreglamos el malentendido, estaba claro que no lo era, y me pusieron a leer las portadas de la prensa, de provincial y local, pues yo daba la portada de la prensa, el santoral, el horóscopo, el tiempo, la farmacia de guardia, aquello ya era información en la calle. Pasó el tiempo y me dieron una sección de música fiki, espectacular, o sea que yo era... rompíamos los oídos, se llamaba duro de oír. Y luego una sección de noticias un tanto surrealistas, como que una mujer de Albacete había invocado al diablo en un curso de inglés. Cosa, ya os digo, lo mío siempre fue el periodismo fuerte. Yo esto no lo hice solo, yo nunca he estado solo. No sé si por suerte o porque he sabido elegir he tenido siempre los mejores compañeros, no me puedo quejar de ninguno. Y sobre todo tengo tres personas que quiero mencionar, que son Emilio Hidalgo, que es mi amigo, mi maestro, y una mejor persona, que es el locutor de Andacero en Valdepeñas, y dos hermanos que yo tengo de otra madre, que se llaman Fernando Muñoz y David Medina, al que todos conocen por Buda, no sé por qué, pero le decimos Buda, que han estado siempre conmigo. Y siempre que a mí me ha faltado un poco de apoyo, han estado los dos empujándome y siempre a los tres. Bien, en Ondacero, ya les digo, hicimos las secciones de música friki y hacíamos las noticias. A partir de ahí, incluso, llegamos a hacer unas elecciones, las últimas elecciones locales, regionales, pues estuvimos ahí lo mismo, a pie de micro, que yo no sé qué era más interesante, si las noticias o el tema de la política. La radio, como les he dicho antes, consiste en acompañar. Les voy a contar otra anécdota, y es que un 24 de diciembre, hace dos años, Nochebuena, hubo una serie de lluvias torrenciales en Valdepeñas. Claro, sería, aparte de que una lluvia a nadie le gusta, y cuando se te inunda la casa, además era Nochebuena, la gente que viene a cenar con la familia. Nosotros, Fernando, Emilio y yo, cinco minutos antes de empezar el programa, a las 12 y 25 tiramos el guión a la papelera. Decidimos que íbamos a hacer un programa de hora y media con el teléfono abierto, y que llamara a la gente y que nos contara qué estaban viendo y qué estaba ocurriendo. No he pasado peor hora y media en mi vida, créanme, incluso aquí estoy más a gusto que entonces. No saben lo que es estar pendiente del teléfono, que llaman y que la gente te cuente que se le está inundando la casa, que se le ha inundado la cochera, que va a perder un coche, que no saben dónde se arruinar esa noche. Nosotros estuvimos llegando al callo, y lo bueno de eso, a mí lo que me gustó, es que a días posteriores nos encontrábamos a la gente por la calle y te daban las gracias. Te daban las gracias porque gracias a ti, valga la redundancia, sabían lo que estaba ocurriendo. Y además hubo gente que dejó los problemas a un lado para escucharte y por lo menos lo tuvimos entretenido. Otra anécdota que les puedo contar, y esta me hace de especial ilusión, junto con mi compañero y Fernando, y no espero que para siempre, hacemos humor. A mí me gusta decir que rellenamos silencio con risas, aunque yo creo que no se nos da demasiado bien. Entonces estamos en las noches nuestras, en Europa FM. El pasado 31 de octubre, con motivo de Halloween, hicimos un programa de tres horas de la una a las cuatro de la noche con el tema este de Halloween. Tres horas, que la radio de noche a mí es lo que más me gusta porque tiene mucha más complicidad con el oyente. Twitter, Facebook, puedes hablar, puedes interactuar con ellos en el mismo segundo. Eso es lo bueno de la radio. Yo puedo estar hablando con ustedes mientras hago un programa, eso en televisión no se puede hacer, y en la prensa mucho menos. Después, días posteriores, lo que os digo, por Twitter, por Facebook, la gente nos daba las gracias. Gente que está trabajando y que está sola. Gente que va en el coche a su puesto de trabajo. Gente que vuelve a sus casas a dormir. O directamente gente que tiene un problema y está con la radio puesta. Tú le estás acompañando, le estás haciendo llevar la cabeza a otro lado. Eso para mí es una de las sensaciones más bonitas que hay en la vida. Otra de las cosas que conlleva esto que les estoy contando es la responsabilidad. Yo no puedo llegar mañana a la radio y decir cualquier cosa. ¿Qué pensarían ustedes si yo mañana llego, me siento en el estudio y le digo que me ha dejado la novia, que tengo este problema, que tengo otro? Fuera de la radio. ¿Puedo cambiar de emisora? Que no está mal. ¿O puedo apagar la radio? ¿Qué pasa cuando apagamos la radio? Qué momento más tenso de silencio, ¿no? A mí me angustia muchísimo. Bien. ¿Conocen el caso de Orson Welles? Orson Welles, un día, un bonito día, quiso leer la guerra de los mundos en la radio, en directo. ¿Qué pasó? Pues que la gente se creyó que había un ataque extraterrestre. Y salió, con dio el pánico, se fueron corriendo. Y la gente veía, ¿dónde está el extraterrestre? Y no está, pues... Como había escuchado la radio, se lo creyó. Así de fácil. Qué bonito y qué feo a la vez. Qué bonito porque a mí, o sea, el poder que tenemos en la radio, eso es increíble. Qué feo porque eso tampoco se puede hacer. Ojalá se pudiera hacer. Eso, hoy en día, no se puede hacer. Una radio no tiene ese poder. Pero ustedes supongan que Cadenaser, Onda Cero y ABC.radio deciden decir que el gobierno ha aprobado una ley y que a partir del 21 de diciembre el IVA sube del 21 al 23. ¿Qué pasa? Menudo cabrón nos íbamos a pillar. Yo estoy seguro de que todos los que estábamos aquí íbamos a salir a trabajar, íbamos a ir al bar, íbamos a encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros allegados, íbamos a ponernos a despotricar de qué es lo que nos están haciendo. Y lo han dicho en la radio. Y ustedes se lo iban a creer. Yo me lo creo. Y mira que hago radio. Otra cosa que les quiero comentar es que yo, yo soy una persona afortunada. Si algún día, y espero que sí, puedo mantener una casa, puedo mantener una familia, puedo tener una vida haciendo lo que hago, que es la radio, no voy a trabajar en mi vida. Es verdad, no voy a trabajar. ¿Ves? Me van a pagar por hacer lo que me gusta, por hacer mi hobby. Y eso es una de las cosas también más bonitas que me ha sucedido. Me decía una vez un amigo que la gente que estamos en la radio pretendremos cobrar. Si lo que tenemos que hacer es pagar por estar ahí. Es que encima no lo pasamos bien. Antes de acabar, me van a dejar que les nombre tres radios. Tres. La primera es Radio GP. Una radio que hicimos cinco alumnos en un instituto que se emitía a los recreos por megafonía. Me tiré un año y medio sin recreos y comerme el bocadillo, no bebía ni agua. Luego recuperé el tiempo, como bien podemos ver. Yo allí me di cuenta de que había gente que también le gustaba la radio igual que a mí y que era capaz de lo que decimos, de quedarnos sin recreo por aquello. Y a mí aquello me emocionaba. Poco después, el alcalde de mi ciudad decidió que esa radio la íbamos a llevar a todo el pueblo. Lo íbamos a emitir por internet y se iba a llamar Joven FM. Fernando, Buda y yo nos pusimos, como dice un amigo, adelante con los faroles. Empezamos a trabajar en ello, pero nos faltaba ese punto de decir dentro de un año nos vamos a estudiar fuera y qué va a ser de esto. Pues resulta que nos encontramos un grupo de locos mayores y menores que nosotros que siguen con ese proyecto actualmente. Le están echando más horas y más ganas incluso que nosotros. Y ninguno de ellos, muy poquitos, tienen intención de dedicarse a esto del periodismo, de dedicarse a la radio. Dicen porque les gusta. Yo aquello, pues ya os seguían devueltos en la cabeza. Si no voy a ser el único, si no voy a ser el único. Poco después llegué aquí a la universidad, entré en Inforradio, a la Universidad Complutense de Madrid, y yo pensaba que iba a llegar allí. Es que he estado por allí. Me he traído el grupo para que me aplaudierais. Yo pensaba que esa gente iba, se sentaba en el ordenador, daba su noticia y se iba sin más. Iba por sus créditos y ya está. Y resultó ser que no. Que esa gente se acuesta por las noches esperando la mañana siguiente levantarse para irse a la radio y echar allí horas y horas y horas. A clase nos vamos, pero la radio nos lo pasamos muy bien. Por último, me van a pedir que, les voy a pedir que me hagan un favor. Y es que si ustedes, mis compañeros que han hablado van a hablar, o ustedes que están escuchándonos, o la gente que nos está viendo, si tienen un deseo, si quieren tener una meta, la persigan. Nunca dejen de perseguir su sueño. Como decía la canción del hombre de la mancha, el sueño imposible. Es lo más bonito, tener una meta. Eso sí, háganlo escuchando la radio, háganme un favor, que si no nos quedamos sin trabajo. Y me voy a despedir ya, les voy a dejar de dar el tostón con una frase que solemos utilizar para abrir o para cerrar los programas, que a mí me encanta. Que reciban un cordial saludo y que les habló encantado, Guillermo Rodríguez. Buenos días, muchas gracias.